El año pasado me compré una cinta de andar, concretamente la Walking Path A1 de la cual tenéis review también aquí en el canal, que terminó en casa de mi hermana y es una cosa que después con el confinamiento me pesó venderla porque estuve tres meses, como ya sabéis, encerrado aquí en casa sin poder salir y la eché bastante de menos. Por eso esta vez me he intentado adelantar a un posible nuevo confinamiento o cuarentena y me he pillado una nueva cinta de andar, concretamente la Urebo U1 que es muy económica y tiene unas prestaciones bastante similares a la que tenía. Así que nada, si queréis saber cómo es esta nueva cinta de andar Urebo U1 veniros conmigo al sótano y no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing en el video, el sótano, que siempre cuesta mucho trabajo de hacer, como siempre os voy a comentar aquellos puntos a tener en cuenta y especificaciones técnicas que más os interesan por si queréis hacerlo de una. Lo primero que me ha sorprendido es lo delgada que es, solamente 6 centímetros y medio de altura con lo cual es ideal para guardarla debajo de la cama, debajo de un mueble, debajo de un sofá, es decir, en cualquier sitio de nuestra casa con un huequecito de 6,5 centímetros de altura. Dentro de lo que cabe es ligera, obviamente no es peso pluma porque tiene un peso de 25 kilos. Por supuesto es un peso que no es para estar subiendo y bajando escaleras, yo en mi caso la voy a tener este año aquí en la planta de arriba. Y además para mitigar esos 25 kilos y hacerla más portable dentro de lo que es la planta de arriba, tiene unas ruedas que la podemos inclinar un poquito y podemos llevarla como un carricoche, cosa que se agradece bastante porque no es una cinta para llevárnosla debajo del brazo. Según el fabricante Urebo es una cinta que está destinada en una franja de edad de entre 14 años y 60 años. Por debajo y por encima de esas edades no es muy recomendable utilizarla porque esas personas con edades bajas o altas podrían tener un accidente. En lo que son las dimensiones de la cinta efectivas para andar, es decir, la superficie utilizable, estamos hablando de 1,20 de largo por 42 centímetros de ancho. Prácticamente es el estándar que hay en el mercado en lo que a cintas de andar se refiere. Esto es que no es muy ancha, es más bien estrechita, con lo cual nos ayuda todavía a lo que es el transporte y el almacenaje en casa. La carga máxima de esta cinta es de hasta 90 kilos de peso, con lo cual está destinada a personas con una complexión tirando a delgada. Yo peso unos 85-86 kilos, a mí me viene bien, pero esto es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de adquirirla. De hecho, a mí me parece algo escaso este peso. Otra cosa muy chula es que viene con medidas de protección de seguridad y básicamente serían cuatro medidas. Por un lado, lo que es el antideslizamiento, es decir, la propia cinta de andar es de goma, con lo cual si la utilizamos con unas zapatillas de deporte normales, yo me he dado cuenta que al andar sobre ella vamos bastante seguro, es decir, las zapatillas se agarran muy bien a la cinta. Luego también tiene un sistema antidesviación, es decir, nosotros al andar sobre la cinta en un momento dado podemos hacer que gire un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha y la propia cinta, lo que es la propia máquina, corrige esa dirección, con lo cual siempre va a estar lo que es la cinta de andar recta y no vamos a tener ningún problema. Luego hay otra cosita que es la no carga, es decir, si la cinta no tiene a nadie subido encima, si no tiene peso, nunca se va a poner a funcionar sola, con lo cual no tendríamos el problema de que, por ejemplo, algún niño metiera la mano, la pusiera en marcha, se pillara la mano, etc. Luego, hablando de niños, la cuarta medida de seguridad es una medida para ellos, es decir, una medida de bloqueo, mediante la cual si nosotros dejamos pulsado durante 5 segundos el botón menos del mando de distancia, la cinta se bloquea de forma que la velocidad se va a limitar a 3 km por hora. Va a aparecer un iconito en el panel indicando que está activo ese modo bloqueo infantil y a esa velocidad máxima de 3 km por hora no vamos a correr ningún riesgo de que algún niño se suba, empiece a andar rápido y se pueda caer. Antes de seguir con el vídeo comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, no me lo explico. Y es que es muy sencillo, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que hay en la parte inferior de este vídeo y pulsarlo porque una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido para vosotros. Es totalmente gratuito y no os cuesta nada. Así que ahora sería un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bien, el conector de corriente y el botón de puesta en marcha están en el frontal, están juntitos, con lo cual es muy sencillo su puesta en marcha. Simplemente conectamos el cable a la corriente, pulsamos el botón de encendido y ya la tendríamos disponible para usarla con el mando. Lo que en el frontal tiene un display que nos va a permitir ver en tiempo real el resultado del ejercicio que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ese display o pantalla? Pues veríamos la velocidad a la que vamos, las calorías que estamos consumiendo, la distancia que hemos recorrido y el tiempo que hemos empleado. Los cuatro parámetros básicos que requiere cualquier cinta de andar que se preste. La podemos utilizar en tres modos distintos. Un modo caminar muy lento, un modo caminar algo más rápido y un modo sprint que nos va a hacer sudar un poquito, sobre todo cuando llevamos un tiempo prolongado utilizándola. Es decir, estaríamos hablando en esos tres modos de una velocidad que oscila entre los 0,8 km por hora y los 6 km por hora como máximo. Y ojo, es una cinta de andar, no es una cinta de correr. Normalmente las cintas de correr llevan una barra que permite sujetarse. ¿Por qué? Porque las cintas de correr pueden llegar incluso a alcanzar los 12 km por hora. Os lo cuento esto porque sé que muchos me vais a preguntar ¿sirve para correr? Pues no, en principio sirve para andar hasta 6 km por hora, pero eso sí es andar muy deprisa. Luego se controla con un mando muy cómodo de coger, además lleva como una cinta de goma que nos lo podemos enganchar a la muñeca para que no se los caiga. Y luego es muy sencillo, tiene un botón play y un botón pausa para lo que es puesta en marcha y parada de la cinta. Y luego tiene dos botones, uno más y uno menos, para aumentar o disminuir la velocidad de funcionamiento. La cinta es bastante silenciosa y esto es de agradecer, porque si estamos conviviendo con otras personas y queremos madrugar, por ejemplo, para hacer cinta, es una cosa que va a ayudar y va a favorecer la convivencia en nuestra casa. Luego una cosa muy chula y es que podemos combinar esta cinta de andar con lo que son las patas regulables AC GAM que os analizaba hace muy poquito en el canal y podríamos estar trabajando de pie a la vez que vamos andando en la cinta, es decir, obviamente a una velocidad muy despacito, pero esto es una de las cosas que he visto que se está poniendo muy de moda. Tal vez si practicamos bastante esta técnica podríamos conseguir andar y trabajar a la misma vez, con lo cual ya no tendríamos excusa de decir es que tengo que trabajar y no tengo tiempo para andar. Por supuesto no solo la podemos utilizar mientras estamos trabajando, es decir, si estamos viendo una serie en la tele o una peli favorita, pues al mismo tiempo que estamos viendo la peli o serie podemos estar haciendo unos kilómetros que seguramente a nuestras barrigas les venga bien. En resumen, me ha gustado mucho porque es súper sencilla y súper fácil de utilizar, no tiene ninguna complicación, pero hay un par de cositas que no me han gustado. La primera es que no sea plegable como el modelo anterior, pero bien es verdad que esta como os comentaba es más finita y tal vez a la larga plegar y desplegar una cinta de este tipo puede suponer un daño adicional que con esta no vamos a tener. Y luego hay una cosa que he echado en falta, que es el tema del emparejamiento con una aplicación. Esta no se puede emparejar con ninguna aplicación de nuestro teléfono móvil y en lo que amanejo eso es un poco igual, pero lo que sí estaría muy bien es que por ejemplo los datos de los ejercicios se almacenasen en dicha aplicación que luego a su vez se sincronizara por ejemplo con la app de salud de Apple y podríamos llevar ahí un histórico de nuestro ejercicio. Esto es una de las cosas que sí que he echado en falta en esta cinta. Pero bueno, yo la traigo aquí y ya sabéis que ante un posible confinamiento es una candidata muy económica a tenerla en casa y que nos ayude a estar en forma ante situaciones inesperadas. Como siempre os dejaré en las notas del vídeo el enlace de compra y si puedo algún cupón para que os salga más barata. Y nada más, hasta aquí mi análisis de esta cinta de andar Urebo U1. Si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita, eso sí, para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!